Gran Gineteada 30 de septiembre en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, Club Náutico de San Antonio Oeste. En la animación estará Ángel Lazzaroff, payador Raúl Carrasco, primera guitarra Pepe Miglio. Estarán presentes las cámaras apuntalando tradiciones. No se pierda la gran fiesta 30 de septiembre del Club Náutico de San Antonio Oeste.